Música Bueno, una F tremenda en los comentarios por favor Por nuestro querido colega porque ha desaparecido, literalmente Pero es que lo más gracioso es que también ha desaparecido el horno que hice, vale Me ha llamado poderosamente la atención porque yo creo recordar que lo hice por aquí abajo O sea, cuando digo que creo recordar que lo hice por aquí abajo Quiero decir que muy probablemente lo hice por aquí abajo Lo que pasa es que debe estar en algún punto de respawn de alguna mierda estas O sea, casi seguro Y estará debajo o yo que sé qué, vale O sea, el caso es que ha desaparecido Vamos a hacer aquí una de las de picar, vale Un segundito, simplemente por mirar si estuviera por aquí debajo Porque tengo... Sabía que iba a pasar esto Es que lo estaba viendo venir Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Hola, 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 hola Como me estuvisteis diciéndolo el tema de que pues era otra vez el 2.0 y tal Que me queréis ver el GP y todo ese tipo de cosas Pues digo, bueno, pues venga, aquí está mi rostro, vale No sé qué ayuda esto, más allá de lo que son mis momentos de expresión, de incredulidad, etcétera, etcétera Pero bueno, espero que lo disfrutéis enormemente Bueno, esto ya lo oímos Os explico, me he venido al punto de inicio, vale Porque me dijisteis que cerca de lo que era el puente O sea, cerca del puente destruido este Por aquí había un punto de spawn de caballos, vale Entonces, más o menos aquella zona la tenemos mirada Lo que voy a hacer va a ser intentar tirar por un poco lo que es el río, vale Hacia adelante Bueno, veis por aquí un montonazo de cadaviritos soy yo, vale Porque he estado, bueno, básicamente que me he puesto a hacer una pequeña prueba De hecho lo habréis visto al principio del vídeo Y luego después se me ha ligado, vale Aparece un élite, se me ha quedado el cadáver al lado del élite Luego después me he matado bajando un risco Porque no llevaba nada de armadura Todo ese tipo de gilipollas que me suelen pasar a mí Que la suelo hacer fuera de cámara, evidentemente Para que para vosotros el capítulo sea lo más ameno posible Así que ya me lo estáis agradeciendo por ahí con un puto licazo Que me lo he ganado A ver, ya están aquí los dos capres estos Que están siempre luchando por aquí Y que esta vez, evidentemente, los vamos a dejar ahí peleándose, vale Paso de ellos Bueno, vámonos a mirar por aquí delante A ver si encontráramos el tema de los caballos Porque según la guía, vale La guía es oficial exitoso Dice que en sitios donde haya agua y haya hierba Básicamente es muy fácil encontrar los caballos Pues nada, vamos a ver si es tan fácil como dicen O sea, yo que sé Ya digo que de por sí me habéis dejado en los comentarios Lo del tema de que por aquí tenía que haber un punto de spawn Aquí cerca del punto de inicio Pero es que yo por aquí solamente he visto lomo azulado Siempre, en general, vale Entonces, no lo sé Pero bueno, vamos a investigar y ya está Todo lo malo que nos puede pasar Es que encontremos alguna cosa interesante Así que, sin problema Vamos a dar una vueltecilla y a ver qué vemos Estos pasos No me apetece ahora pelearme Bueno, como os he comentado ya alguna vez Estoy en fase de organizar lo que es la serie En cuanto a orientarla a la consecución de los objetivos Pero tal y como os dije en el último vídeo Mi objetivo también, primordial ahora mismo Es tener un puto caballo Para poder moverme rápido a todos esos sitios No obstante, tendremos que encontrar unos obeliscos que hay Con los que nos vamos a poder mover de un sitio a otro También de una forma, de una forma teletransporte básicamente O sea, una forma rápida de cojones Pero, bueno, pues no obstante Para todos aquellos sitios a los que no me pueda mover con caballo Pues me gusta O sea, con el teletransporte me gustaría tener un puto caballo Para moverme Yo qué sé, que quiero ir a por azufre Pues voy a por azufre Eso ha sonado como... Ah, vale, es un cocodrilo Y va a sonar como una serpiente Vale Me estoy moviendo entre islas Vale, por si acaso En alguna viéramos algo Pero de momento no veo nada De momento Eso no quiere decir que no estén los caballos por aquí Cabe la posibilidad de que los encontremos Pero vamos, principalmente lo que estoy viendo son cocodrilos Y el mega cocodrilo A ese ya lo vimos O sea que esta zona de aquí la tenemos Más o menos picheada, vale Y por aquí no he visto nada Bueno, en los episodios intermedios estos que suelo hacer Que al final no ven la luz Porque evidentemente pues no ocurre nada Vale Me estoy dedicando a investigar un poquito Y he visto algunas cosas interesantes ¿Qué cosas interesantes? Bueno, pues he encontrado una mina Que está al lado del sitio este grandote Donde estuvimos el otro día Vale, donde está lo de la muerte blanca He visto también ¿Vienen las hienas o qué? Sí, las hienas Claro que sí, hombre Claro que sí, guapi Pues hala A pasar, amigas Cuando queráis Venís a por más Vale He visto también Aparte del tema este de De la mina Una zona que es de arañas ¿Vale? Me dio un puto asco Por cierto que lo flipo Pero bueno Ya lo vi El sitio Está guay Porque de ahí vamos a poder sacar Un montón de Icor ¿Vale? Que lo necesitamos Para el tema de la sala de mapas Por aquí Creo que solamente hay lomos azulados también Y es que me estoy viendo Me voy a meter en una zona de estas Que va a haber panteras Y polleces de esas Y lo voy a puto flipar Calla Todo lo tuyo Yo estoy buscando caballos No me interesa tu vida Ni tu muerte Vale Voy a mirar por allí enfrente y tal Cuando me conecté la primera vez Al juego Cuando hice el primer episodio Prácticamente Me fui Hacia aquel lado de allá O sea que por allí hay selva Y me estoy viendo Me voy a encontrar con panteras Y cosas de esas Y me van a puto volar Ya veremos a ver Pero cabe la posibilidad De que esto Acabe muy mal Pero bueno No obstante Hay que intentarlo ¿Vale? Porque el objetivo aquí Evidentemente es encontrar caballos El día de hoy Es paseo Ya nos dedicaremos a construcción Y todo ese tipo de cosas Pero es que si hago Todo lo que es Esto es un poco Os lo dejo para que me digáis En los comentarios ¿Vale? Si hago todo lo que es investigación Por mi cuenta Al final Es un poco Chusta en ese sentido Porque no vais a ver Nada nuevo Por decirlo de alguna forma Pero si no hago Este tipo de episodios Sino que directamente Lo busco yo Pues es como que De pronto dices Joder Te has pasado el juego Y no he visto una mierda ¿No? O sea Lo que es el tema De encontrar los sitios Al menos Porque si simplemente Hago spawn en un sitio O sea de pronto Empiezo a ver el vídeo Y ya estoy en el sitio Os vais a decir Coño ¿Qué ha pasado? Entonces Lo haré con algún cortecillo O alguna cosa No obstante El vídeo anterior Por ejemplo Que lo hice con Con cortes No me terminé De convencer demasiado Esto de aquí No lo conozco ¿Verdad? O si lo conozco No, no lo conozco Vamos a investigarlo ¿No? A ver que es Voy a mirar por aquí Por si acaso Esperamos Que tiene poca pinta De Ya ver por aquí caballos No lo sé A lo mejor Luego después de pronto Me encuentro algo Si que me acuerdo Que cuando hice el primer directo Hace un año Más o menos Aquí había casas Lo que pasa Que eran casas Hay señores Señores volátiles Estos Eran casas Que tenían gente volando O sea Todavía no estaba Muy optimizado El tema este Vale Vamos a intentar subir Entonces aquí arriba Y vamos a ir a las palmeras Aquellas de allí A ver que encontramos Y por aquí Yo creo que Podré escalar Por aquí fácil Arco de cuello fino Vale Bueno Pues otra zona ¿Veis? Es que esto A fin de cuentas Lo puedo hacer fuera de cámara Pero yo que sé Es como lo de las arañas Ahora mismo lo estoy contando Pero no habéis visto La zona de las arañas Y ese tipo de cosas Pues creo que se pierden Y aunque Salgan Vídeos Algunos de ellos Un poco menos Interesantes En ese sentido Pues por lo menos Veis cosas ¿No? Madre mía Vais a ver a un hombre Aparecer ¿En serio? Esto es en serio ¿Puedo pasar? Por favor La madre que me parió Tío ¿En serio? No soy capaz de Y me Me Oh Que flipe tío Me he quedado sin estamina Intentando escalar La puta mierda esa Venga Buenas Buenas tardes Que no Que no Que no Ahí estamos Y luego también Tendremos que Que ir pensando En temas De ir consiguiendo Pues algunos Esto me interesa Algunos Esclavos Un poquito más En condiciones ¿Vale? Porque petea aquello De esclavos Pero de esclavos De mierda Entonces tampoco Sabéis No tengo ganas De matar a toda esta gente Vamos a Vamos a intentar Ir para allá A ver si encontramos Los caballos Buitres Ahí arriba No sé si lo veis Hay un par de buitres Eso quiere decir Que por ahí Tiene que haber nidos Y por tanto Tiene que haber plumas Y allí al fondo Acabo de ver otro Otro asentamiento Oh caballo 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 Tengo un potro Sí señor Ya está Ya mereció la pena Estás quieto Hombre Que me estás estorbando Vale Entonces ¿Cómo sería ahora el tema? Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pensarlo esto Seriamente Porque Podría Coger en un momento dado El caballo este Y llevármelo ¿Vale? O sea Irme andando hasta casa Lo cual no sería No sería una cosa Desdañable Para que no nos vamos a engañar Porque seguro que tengo por aquí Cosas que pueda tirar Como la puta mierda esta Esta puta mierda Tengo por aquí Semillas La fibra Todo este tipo de cosas Realmente no las necesito ¿Vale? Lo puedo tirar El licor sí que lo necesito Por lo evidente ¿Vale? Entonces Realmente con esto Yo me podría ir ya para casa Y continuar a partir de aquí Con lo que es nuestra Operación Operación caballo Pero Al mismo tiempo Estoy pensando ¿Qué me cuesta a mí Hacer el establo? Lo primero Aprenderlo ¿No? Porque creo que no tengo A ver Establo Establo Sacerdote Maestro de establos Esto sería ¿Vale? Venga Pues entonces Vamos a desbloquearlo Y se tiene que hacer El banco de carpintero O sea Tendría que hacer Un banco de carpintero Que son 40 de madera ¿Vale? Vamos a mirarlo un segundito Esto Esto es más curiosidad Que otra cosa ¿Vale? Si hace falta solamente Piedra y madera Que no lo sé ¿Vale? Pero si solamente Hace falta eso Banco de carpintero Que sería Este 400 650 Una polla Como la manga O un abrigo Pero como la manga O un abrigo Vale Abortamos Mi plan Acaba de ser Vapuleado Completamente Voy para casa Hago un corte aquí Y nos vemos allí Directamente ¿Vale? Justo lo que os he dicho antes Que iba a intentar Empezar a hacer A partir de ahora Para que sea un poquito Más rápido el tema de este Así que Voy para allá Nos vemos ahora Chao chao Bueno pues a ver Ya estoy aquí en la casa Ya tengo Bueno pues Lo que es el caballito Vamos a A empezar a prepararlo El tema del establo ¿Vale? Lo primero que necesitamos Son 450 de piedra Y 150 de madera Si mal no recuerdo Así que vamos a empezar Por picar por aquí Bueno de hecho Debería empezar por dejar El podro en algún sitio ¿Vale? En lugar de llevarlo yo encima A ver Vamos a hacer una cosita Que va a ser Darle esto Y decirle que se venga conmigo ¿Vale? Vente Báilame por la espalda Seguir Ya está Que venga conmigo Vamos a Vamos a picar todo esto Y le vamos a decir Que se lo vaya quedando A ella ¿Vale? Simplemente Pues que os imagináis Que ahora sale de aquí El El guerrero Buah Que feliz sería Por otra parte También que ingenuo soy O sea Pensar que Que eso pueda Pueda llegar a suceder Madre mía Que pena Que pena A ver Que por otro lado Que pena Pero que en realidad No me da pena O sea Si me entendéis Que es un esclavo de mierda O sea Me da pena quizá Por la Por la armadura Pero es que tampoco La hice yo La armadura que llevaba Era la armadura que Que en un momento dado Le día A ver Lleva todo esto Y ahora llevo yo la madera 399 Todavía me falta un poco Más de piedra Vamos a coger de aquí Por ejemplo Bueno pues eso Que la armadura Es una armadura Que en un momento dado Se la quité a los A los guerreros Aquellos de allí Del desierto O sea que Que es que ni siquiera Ni siquiera es una armadura Que tampoco la habéis visto Donde la he conseguido Ni nada O sea porque Todo aquello es como que Forma parte de un limbo Que nunca ha estado En el canal ¿Vale? Entonces Por eso os digo también Entre otras cosas Que me gustaría Vale Con esto tengo suficiente Me gustaría en un momento dado Bueno pues Subir las cosas Como lo vamos a hacer hoy ¿Vale? Es decir Voy a un sitio Consigo lo que necesito Vuelvo a la casa Hacemos lo que necesitemos En la casa Pero Le meto cortes Y ya está Decidme vosotros De todas formas En los comentarios A ver que os parece El tema ese ¿Vale? De hacerlo de esa manera Vamos a dejar por aquí Estos 186 Eh ¿Mi bailarina? Joder Encima de la mesa Aquí dándole Tú es que no te han enseñado Que no te tienes que subir Encima de la mesa A ver Espérate Espérate Que lo voy a liar Parda Joder tío ¿Quieres bajarte de ahí? Ala Toma Toma por culo Desapareció Bueno Vamos a salir aquí afuera Y lo cojo aquí afuera Tío Porque es que si no Lo de la pava esta Es espectacular A ver Señora ¿Dónde está usted? Se habrá quedado pillado Habrá salido por este lado De la casa a lo mejor ¿No? Tío ¿Cómo funcionan tan mal Los NPCs En este puto juego? Mírala Se está bailando aquí En esta esquina O sea Espectacular Pero lo mejor de todo Vale Sí Iba a decir Es que no está aquí Pero sí Sí está Sí está Vale Veo exceso de carga Cosa que Es comprensible ¿Tú qué tenías dentro tío? Comida Se te está poniendo mala A ver si te la comes Y aparte la comida Venga A ver Vamos a Vamos a ponerlo Esto en el banco El carpintero Y a ver si puedo hacer El establo de una Esto lo ponemos por aquí Formula de los establos Tócate los cojones Manolín O sea que no es la receta Que miré antes Vale Estupendo Pues son ladrillos Joder tío Madera trabajada Que ya tengo Y cordel Cordel lo llevo encima Disculpad que me pica un ojo Cordel lo llevo encima Así que vamos a ponerlo por aquí Y me faltarían los ladrillos Que los ladrillos Los tenemos aquí No recuerdo Aquí deja el ladrillo ¿No? Ahora no voy a tener Un puto ladrillo hecho Si hombre si Deja de seguirme tío Porque es que me estás poniendo Un poco nervioso Vale Quédate ahí bailando Ya está Vale A ver Vamos a meter entonces aquí esto Y formular el establo Vamos a crearlo Esto lo tenía que Haber tenido hecho Al principio Al principio A los principios Vale Lo que pasa que bueno Pues ya sabéis Que ya ahora mismo Pues me encuentro un poco En una fase de esas De aprendizaje Que no se muy bien Como va esto Me dejé todos los huesos Por cierto Allí en En el otro sitio Pero bueno No pasa nada No es algo que Lo necesite De forma inmediata Y esto Teniendo al esclavo carpintero Fijaos lo lento que va Esto es teniendo al esclavo O sea flipa Y aquí está el puto báculo Este que se lo hubiera llevado encima Pues podría haber hecho algo Bueno yo Bueno vamos a ir dejando por aquí esto Esto de hecho debería de sacarlo Vamos a dejar el licor Aquí Creo que no es buena idea Tener ahí eso A ver Y cor Ahí Vale Yo creo que voy a dejar por aquí Los orbes también Puesto que tienen que ver Con el alquimista Aunque no sea algo Inmediato y primordial Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí El hierro que cogí Lo vamos a dejar aquí Vale Porque Va a ser un sitio afinal Donde lo voy a utilizar Igual que la piel de murciélago ¿Piel de murciélago? ¿Por qué llevo piel de murciélago? Llevo piel de murciélago Desde que maté a la muerte blanca Puede ser verdad A ver Piel de murciélago Crear 36 Vale Los refuerzos estos de acero Realmente no me hacen falta aquí Y lo que sí que debería dejar Pues son las armas que llevo De lo de la maza Y lo otro Esta señora No se puede equipar En un momento dado No creo O sea que Vamos a dejarle esto por aquí Por ejemplo Y Sí Yo creo que ya está Ya está Porque luego después Ya el resto de cosas Bueno Los refuerzos Así que los podemos dejar por aquí Tengo refuerzos de hierro Ya hechos Como podéis ver O sea que Que estamos en proceso En proceso de Ir haciendo cosas Los huevos se pueden cocinar Así tal cual O sea si yo pongo aquí los huevos Este señor los cocina No verdad Supongo que habrá que hacer algo con ellos Bueno Ok A ver ¿Cómo está esto? ¿Tenemos ya el establo o no? No tenemos el establo Vale pues Voy a salir un momentito entonces Y voy a mirar Lo del templo de Yog Vale Que es otra de las cosas Que Que quiero hacer Para el pozo de Yog Necesito 360 160 12 y 30 Vale Esto va a ser relativamente fácil Vamos a coger a uno Que no esté bailando Haciendo los gilipollas ¿Vale? ¿Qué os parece? Este por ejemplo Seguir Por cierto Lo del tema de lo de la purga Hay un medidor Que aparece aquí debajo ¿Vale? Medidor de purga Cuando esto llegue a este punto Será cuando Cuando tenga probabilidad De que vuelvan a aparecer Los de la purga Que ya sabéis Que me hicieron un ataque En su día Porque lo dejé conectado Durante la noche Y bueno pues esto Se fue un poco A la verga Entonces No he vuelto a tener ningún ataque Desde entonces Pero si que es cierto Que Que bueno pues que está ahí Que es una cosa que Que puede suceder En cualquier momento Una vez que se rellene Esa barra Pero que yo pensaba Que se reseteaba Cada vez que reiniciabas El server Yo no sé Prencia mía particular Pero que parece ser Que no Que eso directamente Pues está ahí Y se va generando Conforme yo voy Haciendo construcciones Y conforme voy haciendo cosas Entonces Vamos a sacar por aquí Todo esto No voy a cortar Absolutamente todo Si nos tenemos que comer Un poco de Un poco de farming Pues nos comemos Un poco de farming Que tampoco pasa nada Digo yo Yo que sé Tampoco nos vamos a poner Tan exigentes Digo yo Vale Exceso de carga No pasa nada Porque se lo vamos a dar A este señor Vale Vamos a por la madera La madera La vamos a perder Joder Pues si que crece rápido El tema este Luego pues en realidad Te acaba haciendo falta Un montón de material Vale O sea que Te puedes tirar Por aquí un rato Cogiendo simplemente Los materiales Al lado de tu casa Y aun así Te va a faltar material Pero para aburrir Vamos a Intentar hacer el tema este A ver si me deja en paz El El borregamen Y el pozo También hay que hacerlo Vale Pero eso Ya si que será En el próximo video Porque si no Yo creo que este Se me puede alargar un poco Aunque realmente Si tengo material suficiente Lo hago O sea Tampoco No podemos andar con mierda Que si se puede hacer Se hace Es todo así Voy a llevarme otra poco Más de fibra Por si acaso Madera Creo que me va a hacer falta más O sea que voy a tener que ir A aquel punto allí Porque de eso Creo que si que me Me hace falta Cordeles Si que podría ir haciendo ya Hace por ejemplo Esos 15 Me parece bien Que se vayan fabricando Vamos para adentro Y ya tenemos por aquí Los establos Y tenemos también La caja de pienso Vale perfecto Entonces La idea sería La idea sería Una vez que tengo Esas dos cosas Hacerlo El templo de Yogg Ay Que me ahogo Vale Ya tengo eso Los 360 los tengo Y los 30 de hueso Que los vamos a sacar De aquí Vale Que tengo Tengo hueso de sobra Vale Pues entonces Todo esto aquí Hablamos con este señor Le pedimos la piedra Y Vamos a hacer La de Yogg Cogemos esto Lo creamos Para mirar Más que nada Lo del tema De lo del polvo Porque a lo mejor Simplemente matando gente Y dándoles Con el Con el amuleto Que lleven de Yogg Ya con eso A lo mejor puedo Puedo en un momento dado Empezar a Hacer cositas curiosas Vale Para conseguir el polvo De corrupción De forma rápido Que creo que va a ser Un tema bastante primordial Quiero dejar aquí algo Voy a dejar las vallas Por ejemplo Y las ramas ¿Vale? Por ejemplo Vale Y tengo que dejar algo más Los hueváncanos Las semillas Más semillas ¿En serio? O sea Quiero bajar esa puta mierda Vale 98 Ya está Es que No quiero ir andando Quiero ir un poco rápido Vale El templo de Yogg Como sabemos Que es una especie Como de De caldero ¿Vale? El pozo Lo estoy llamando templo Pero que no es templo Para ellos no es templo Al parecer Entonces Vamos a ver Donde lo colocamos Yo creo que por aquí Podría ser un buen sitio ¿Vale? Porque está así Como bastante llanito Así que Ahí va bien Y entonces Ahora mirando dentro Tenemos Que podemos hacer Carne purificada Y la cuchilla de Yogg Con la cuchilla de Yogg Dice Un hachar rudimentario Fabricada Con una quejada Unida a una rama maciza ¿Vale? Con ramas y huesos Vale Esto creo que No sería complicado Hacerlo Y lo que habría que ver Es si con esto Sacamos el El tema De la El polvo de corrupción Pero bueno Vamos a continuar Con lo que tengo pensado Hoy ¿Vale? Porque me tengo que hacer También del templo este La fórmula Lang de Mitra Este también Vale Entonces esto sería Con hierro y ramas Así que bueno Los dejaré los dos hechos Lo que haremos será A partir de ahora Cuando vayamos a un campamento A farmear El tema de esencias De los templos Y tal Pues iremos Haciendo un poco De matanza En ese sentido Sacando Sacando el Ankh O lo que quiera que sea Vale Vamos a ver Vamos a poner esto por aquí Buah chaval Voy a ponerlo aquí A ver Vamos a ponerlo entonces Un poco más Aquí afuera ¿Vale? Aquí por ejemplo Vale Está como un poco alto Pero me puede servir Vale Entonces Ahora lo que tenemos que hacer Es colocar aquí El caballo Tengo que hacer también La silla de montar Importante El templo O sea El templo El tema del otro Lo vamos a hacer ahora mismo A ver ¿A quién le di El potro? El potro lo tiene La bailarina ¿No? La que dejamos Dentro Con la herrera Venga A ver Un segundito Vente por aquí Esta señora Tiene mi potro ¿Vale? Y tiene aparte esto Que esto Vamos a dejar Salca aquí Vamos a meter toda la piedra Y vamos a meter también La siderita Ya está Venga Vamos entonces aquí Vamos a poner el potrillo Tendré que ponerle fibra Me imagino Si esto funciona igual que el otro Hay que poner fibra Correcto Hay Supuestamente algo Que lo hacía Ir como más rápido Pero no me acuerdo ahora mismo Que era Disculpadme Porque no me acuerdo Pero sé que había algo Que era como Que lo ponía muy cachondo En una valla especial O algo así No sé si Vallas de No sé Pero había algo Que funciona bastante mejor Con el tema del Del establo Entonces Le podemos poner esto Esto ya se pone a crearse ¿Vale? Está puesto Al tiempo mínimo O sea que esto va a tardar un puño Y me va a tocar Ponerme fuera de cámara Pero bueno No pasa nada Porque así mientras tanto Farmeo Probaré El tema de Lo del anki Y todo ese tipo de cosas Y a ver si A partir de ahí Pues sacamos alguna conclusión No obstante Hoy ya Hemos adelantado Como un huevo Y parte del otro Por cierto Mi oz La tengo en Ah Mierda La oz Se quedó Se quedó allí Vale Y lo del pienso este Pues lo podríamos poner Por ejemplo aquí arriba ¿Me dejas? ¿No? No me dejas ponerlo aquí ¿Verdad? Vale Tiene que ser Aquí al lado Por ejemplo A ver Ahí Y ahora esto Lo que hacemos Es que le metemos Mierda de la buena Ya está Digo que Tengo que hacerme otra oz ¿Vale? Porque ir a por la Ir a por la oz Que me dejé Es tontería Pero vamos Tontería Tontería Una cosa es que pase Por allí cerca Que en ese caso Pues sí que podré Cogerla Y ya está ¿Sabéis? O sea La recojo Y a correr Pero si no Es tontería Ir hasta allí O sea No me apetece Nada en absoluto Vale Vamos a poner entonces Aquí esto ¿Vale? Y ahora sí que aparece aquí Como que tiene comida Que aparece carne Que es de todo menos Lo que he puesto ¿Vale? O sea Es como la representación De los De los veganos De lo que es carne Para ellos Así que Nada Pues eso Se queda ahí Y el caballo Bueno Pues lo que tarde No sé No sé si debería En algún momento Intentar De alguna forma Hacer que esto vaya Un poco más rápido O algo Pero bueno De todas formas El objetivo De lo que quería hoy Que era el tener el caballo Ya lo tenemos Así que Una cosa hecha Espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos En el siguiente Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!